Hibisco o rosa de china son plantas que generan flores muy llamativas y se caracterizan por tener cinco pétalos de cuyo centro salen largos estambres. El color es variado ya que existen variedades rojas, amarillas, anaranjadas, rosas, blancos, azules o morados. El clima tropical es el ideal para mantenerlos con floración durante todo el año. El riego deberá ser tres veces por semana, manteniendo la tierra húmeda y evitando encharcamientos. Si vives en un lugar caluroso puedes pulverizar las hojas una vez al día. Esta planta puede llegar a medir 5 metros de altura, es recomendable podarla para que dé más flores a principios de primavera. Se reproducen fácilmente por tallos, deberás plantarlas más gruesas y en tierra fértil. El hibisco es una planta muy sensible, sobre todo a las arañas rojas, las cochinillas, los pulgones o la mosca blanca, por eso hay que ponerle mucha atención para evitar que estas plagas las dañen. Si ves que sus hojas se tornan amarillentas, pueden deberse al exceso de riego o al déficit de nutrientes, por lo que deberás reducir el riego y utilizar un abono con más frecuencia. ¿Con qué otro nombre conoces a estas plantas? Déjamelo saber en tu comentario.